Muy buenas noches y bienvenidos a este informativo, mi nombre es Max Hernández. Iniciamos una semana más con información, aquí están las diarias. Nevada mortal en Pakistán, al menos 22 personas murieron al interior de sus coches tras quedar atrapados, a consecuencia de una fuerte nevada. Entre los fallecidos hay nueve niños. La policía reportó que la mayoría no murió por frío, sino por haberse quedado dormido con la calefacción de la auto encendida. Albert Bourla, presidente de Pfizer, anunció que para este marzo estaría lista una vacuna adaptada a la variante Omicron del coronavirus. Esto pese a que en diciembre pasado, Anthony Fauci indicó que no era necesario hacer vacunas específicas. Será el próximo 17 de febrero cuando se decidirá si Karine Macías, ex esposa de Javier Duarte, es enviada o no al Centro Federal de Redaptación Social Femenil Morelos para enfrentar a la justicia mexicana. A través de sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó de estar contagiado de COVID-19 por segunda ocasión. Aclaró que presenta síntomas leves y que permanecerá en aislamiento. Cabe destacar que hoy por la mañana anunció que se realizaría una prueba al haber amanecido ronco. Del 8 al 10 de enero, Aeroméxico canceló 260 vuelos por contagios de COVID-19 entre su tripulación. De acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, son 75 los pilotos contagiados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay suficientes camas para la atención de personas ante el incremento de hospitalizaciones por COVID-19. Y por su parte, Eduardo Clark García, director de gobierno digital, dijo que el incremento en hospitalizaciones no es comparable con las anteriores olas de contagios. Se apuntó que es el 70% de los internados no están vacunados. El incremento de contagios de COVID-19 ha sido exponencial en Veracruz y todo México. En los primeros nueve días de este año y de acuerdo con datos oficiales, en Veracruz se registraron 1.384 nuevos pacientes. El 80% de la población adulta de Veracruz se encuentra inmunizada contra COVID-19, informó el delegado federal Manuel Huerta. El funcionario hizo hincapié en inocular a personas que no tienen ninguna dosis. La Fiscalía General del Estado informó de cuatro detenidos por estar probablemente relacionados con el asesinato de nueve personas cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera Latinaja-Isla. El alcalde de Jalapa, Ricardo Agüet, anunció la rehabilitación de las calles del Centro Histórico de la Ciudad con una inversión de 35 millones de pesos. Se iniciarán en Carrillo Puerto hasta Revolución, tardando 15 días. La actual 66ª legislatura del Congreso de Veracruz, compuesta por 31 diputados de Morena violenta los principios de constitucionalidad, advirtió el abogado Fidel Ordóñez, quien evocó el artículo 21 de la Constitución, donde en su párrafo cuarto señala que ningún partido político con representación en el Congreso contará con más de 30 diputados o diputadas. La semana pasada le comenté de las irregularidades encontradas por el INE en el proceso de validación de firmas para la revocación de mandato. Ahora el órgano encontró firmas de personas fallecidas. Concluimos con este breve espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarme. Y les recuerdo que para estar siempre al tanto nos deben de seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente noche.